Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lexio Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Quienos aquí un día más para practicar este camino de oración a través de la palabra, que es la lectura orante. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal y estás interesado o interesada en conocer a profundidad este método de oración, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo de Lexio Divina totalmente gratuito, que te he dejado allí en seis sencillos videos. Allí encontrarás las bases teóricas de este camino de oración. Y aquí, en estos videos que subo cada día, encontrarás la práctica. Entonces, día a día me dispongo con el favor de Dios en practicar con ustedes para que puedan tener esa experiencia de Dios a través de la palabra, para que puedan experimentar ese escucha de la voz de Dios, ese descubrir del querer de Dios a través de su palabra. El acercarnos a Dios y el conocerle cada día es tarea de nosotros, de disponernos, de quererlo hacer. Es nuestro querer, nuestro querer se lo ponemos en las manos de Dios y Dios nos da la gracia para poder comprender su palabra. Así funciona esto en los caminos del Señor. Entonces, vamos a comenzar hoy día de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Vamos a meditar la palabra que nos ofrece la liturgia de este día en el ciclo B del Evangelio. Antes de comenzar, debo recordarte que es importantísimo tu apoyo que me puedas ofrecer. ¿Y cómo lo puedes hacer? A ti no te va a costar absolutamente nada. A nosotros nos va a valer de mucho. El dedito arriba en el video, el me gusta. ¿Por qué? Porque así la plataforma YouTube nos promueverá a muchas más personas, nos dará a conocer. Así que, de una manera muy sencilla, estarás ayudando a la evangelización. Gracias por tu apoyo. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la oración. Te invito a que oremos juntos al Espíritu Santo. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. En este momento te invito a abrir tu Biblia, a tener tu cuaderno espiritual a la mano para que en el próximo, después de la lectura, puedas escribir, hacer las anotaciones correspondientes a esta lectura. Mientras tanto, vamos a abrir la Biblia, entonces, como te decía, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 31 al 37. Hoy nos lleva la liturgia a esta lectura especial en vista de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, comienzo con la lectura en voz alta mientras tú la sigues desde tu Biblia. Como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz, el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con Jesús, pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Bien, y como te decía, en este primer paso, luego de haber leído por primera vez el texto, nos encontramos con esta pregunta. ¿Qué dice el texto? Es momento de desglosar el contexto, los personajes, qué es lo que dice, qué es lo que trata de transmitir Jesús a través de este texto. Es bueno subrayar y sacar las partes más importantes y anotarlas en el cuaderno espiritual. Yo te los voy a ir anotando allí y voy a dándote alguna explicación para ayudarte a la profundización del texto. Comencemos. Bien, entonces vamos directo al grano de esta lectura de San Juan. Vamos al versículo 31. Encontramos la mención de la Pascua de los judíos y con una pregunta de Pilatos. Entonces, vamos a repasar el texto. El pasaje del Evangelio comienza con una mención de la Pascua de los judíos. Tal episodio tiene para el evangelista una importancia extraordinaria. El corazón del pasaje evangélico es la herida del costado de la que emana sangre y agua. Ese es el centro de la lectura. Fijémonos bien en ese detalle, ¿ok? Muy atentos. Se debe tener en cuenta en la narración el cúmulo de símbolos. La sangre que es figura de la muerte, por supuesto. Símbolo también del amor infinito. El agua de la que viene la vida es símbolo del amor demostrado y comunicado. En el contexto de la Pascua, tales símbolos indican la sangre del Cordero que vence la muerte y el agua, la fuente que purifica. Eso en relación con el Antiguo Testamento. Estos símbolos eran usados en el Antiguo Testamento para identificar el sacrificio del Cordero y la purificación que nos trae el agua. La carga simbólica de la narración quiere evidenciar que este amor, es decir, la sangre, salva dando la vida definitiva. Agua se relaciona a espíritu. Cuanto el evangelista ha visto es fundamento de la fe. La narración está así articulada. Ante todo, la obligación del descanso festivo del día después de la Pascua provoca la pregunta hecha por Pilatos de que los cuerpos deben ser descolgados. Sigue la escena que se desarrolla en la cruz en la que un soldado atraviesa el costado de Jesús. Vamos a los versículos 32 al 34. Y finalmente el testimonio del evangelista basado en la ley y los profetas que va desde el versículo 35 al 37. Entonces, revisemos el versículo 31 hasta el 33. Los dirigentes de los judíos, en fuerza de la pureza legal pedida por la Pascua ya cercana y preocupados porque la ejecución de la muerte de Jesús pudiese profanar el día sábado o la misma fiesta de Pascua inclusive, rogaron a Pilatos que les rompieran las piernas y los quitasen. Eso para acelerar un poco el proceso y que no estuviesen esos cadáveres o esos moribundos entorpeciendo esa festividad. Ellos ni siquiera sospechaban que su Pascua había sido sustituida por la de Jesús. Allí estaba sucediendo algo importante y ellos no se dieron cuenta en el momento. Es significativa la mención de los cuerpos, no solo el de Jesús sino también el de los que estaban crucificados con él, como expresando la solidaridad de Jesús hacia los que estaban crucificados con él y hacia todo hombre. El cuerpo de Jesús en la cruz que lo hace solidario con todos los hombres es para el evangelista el santuario de Dios. Los cuerpos de los crucificados no podían permanecer en la cruz el día sábado. Estaba en juego la preparación de la fiesta más solemne de la tradición hebrea, pero de la misma manera la fiesta quedará privada de su contenido tradicional y sustituido por el de la muerte y la resurrección de Jesús. Los judíos van a Pilatos con peticiones concretas. Que se rompiesen, la primera petición, que se rompiesen las piernas de los cuerpos de los crucificados para acelerar su muerte y se quite el estorbo que ellos representan en ese momento. Ninguna de estas peticiones se cumplen en cuanto se refiere a Cristo. Los soldados no le quiebran las piernas, solo lo bajan de la cruz. En el versículo 34 encontramos el costado abierto de Jesús. De hecho, los soldados rompen las piernas a los que están con Jesús, a los que están a su lado, pero llegan a Jesús y como lo vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Es muy significativo que los soldados quiebren las piernas a los que están crucificados con Jesús. Ellos que están vivos ahora que Él ha muerto, también pueden ya morir. Jesús se le anticipó en la muerte a los dos ladrones. Es como decir que Jesús, precediéndoles con su muerte, les abrió el camino hacia el Padre y ellos lo pueden seguir. De hecho, a uno de los ladrones le dijo, Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Cristo debía irse antes para mostrarle el camino hacia el paraíso. Veamos. Cuando afirma que no le quebraron las piernas, el evangelista parece decir que ninguno puede quitar la vida a Jesús. Él la da por su propia iniciativa. Uno de los soldados con una lanza le atravesó el costado y al instante salió sangre y agua. El lector se queda sorprendido por el gesto del soldado, porque si ya estaba muerto, ¿qué necesidad había de atravesarlo? Evidentemente, la hostilidad continúa después de la muerte. Al atravesarlo con la punta de la lanza, quiere destruirlo para siempre. Este gesto de odio permite a Jesús dar amor. Produce vida. Fijémonos la hermosura. Hasta después de muerto, tratan de dañar, de hacerle daño a Jesús, y Jesús lo retribuye con amor. Con vida. El hecho, y no solo con vida, porque el agua simbolizaba la purificación, la misericordia. El hecho es de una importancia excepcional, y posee una gran riqueza y significado. Si uno profundiza en ese simbolismo, es impresionante lo que se desprende de esa escena. La sangre que sale del costado de Jesús simboliza su muerte, que Él acepta. Para salvar a la humanidad, es expresión de su gloria, de su amor hasta el extremo, es la entrega del pastor que da la vida por sus ovejas, es el amor del amigo que da la vida por sus amigos. Esta extrema prueba de amor que no se rinde ante el suplicio de la muerte de cruz, es objeto de contemplación para nosotros en este día de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. De su costado abierto fluye el amor, que al mismo tiempo es inseparablemente suyo y del Padre. También el agua que brota representa a su vez al espíritu, principio de vida. La sangre y el agua evidencian su amor demostrado y su amor comunicado. La alusión a los símbolos del agua y del vino en las bodas de Caná es clara. Ha llegado la hora en la que Jesús ofrece el vino de su amor. Ahora empiezan las bodas definitivas, las bodas del Cordero. La ley del amor extremo y sincero que Él manifiesta en la cruz, revalidado por su mandamiento, como yo os he amado, así también vosotros, amense unos a otros. Viene infusa en el corazón de los creyentes con el espíritu. El proyecto divino del amor se completa en Jesús, en brotar la sangre y el agua. Ahora se espera que se realice en los hombres. En esto, el hombre será ayudado por el espíritu que emerge del costado atravesado de Jesús, que transformándolo en un hombre nuevo, le dará la capacidad de amar y de llegar a ser hijos verdaderos de Dios. ¡Qué hermoso! Bien, y llegamos al segundo paso del lección divina que nos lleva a la meditación. Con todo esto que hemos analizado de la lectura, ahora, ¿qué me dice a mí este texto? ¿A qué me hace referencia? ¿Cómo me toca el corazón este texto? Entonces, yo he meditado una serie de cositas, de detalles que quiero compartir contigo, detalles que me han servido en mi meditación personal. Probablemente te puedan servir para iniciar tu meditación y posteriormente tú profundizas en la tuya propia. Comencemos. Veamos. En cuanto a la primera escena, existen dos escenas, ¿cierto? Antes de la muerte, después de la muerte de Jesús. Entonces, en cuanto a la primera escena, a invitación del primer testigo, que es Juan, nos vamos a concentrar y dirigir nuestra mirada en el Crucificado. Jesús está en la cruz. Es para cada uno de nosotros, los creyentes, de ayer y de hoy, un compromiso, celebrar en Jesús la obra del Padre y penetrar en la contemplación de la vida divina del Cordero Pascual. Extrayendo de allí la inspiración y la fuerza para un testimonio de fe y de amor. Hasta el final, Jesús, en la cumbre de su sufrimiento, entregó amor. A continuación, también el pasaje inherente a la sepultura, que es la segunda escena, nos brinda algunos elementos que no podemos olvidar. En primer lugar, la enorme cantidad de mezcla de mirra y aloe utilizada y pone de manifiesto el carácter regio de la sepultura de Jesús. A reglón seguido, la importancia de los personajes que ocupan darle sepultura con una gran veneración e interés. Son representantes del mundo judío dotados de autoridad los que participan en el doloroso acontecimiento del rey de los judíos. Ya lo habían subrayado, Cristo fue sepultado como los grandes de esta tierra y por los grandes de esta tierra se trata de una manera significativa de su realeza. En realidad, en la escena de la sepultura de Jesús nos encontramos frente a un signo de fe. Los discípulos que se llevaron el cuerpo la noche de la vigilia de Pascua pusieron las premisas para acoger el nacimiento de la fe pascual que encontrará en ellos su plena madurez después de la resurrección. Esto como como te lo estoy aportando como un adicional porque eso lo dice un poquito más adelante llegando ya entre los versículos 38 y 40 Lo interesante aquí y lo central que quería resaltar es lo siguiente este tercer punto el corazón de Cristo es la casa del pueblo Qué hermoso símbolo este corazón traspasado por la violencia por el odio de los seres humanos un corazón traspasado por la maldad brota amor brota misericordia brota perdón el corazón de Cristo abierto es la casa del pueblo de Dios el lugar de la asamblea santa desde donde se adora al Padre en espíritu y verdad su puerta siempre está abierta de par en par entramos en él por la fe y ahí dentro comprendemos lo ancho lo alto y lo profundo del amor de Dios celebrar esta solemnidad hermanos y hermanas esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús es reavivar en la iglesia el conocimiento del amor del Padre revelado en Jesús y sentir el gozo de sabernos acogidos en la casa de su corazón preguntémonos entonces nosotros aquí hoy en qué sentido Cristo es la expresión del amor del Padre para mí qué fuerza de conversión genera en mí la devoción al sagrado corazón de Jesús bonita meditación la del corazón de Jesús y y hermoso conocer y saber cuánto amor nos tiene Dios a pesar de todas nuestras miserias de todos nuestros pecados de todas nuestras maldades cuánto nos ama Dios bendito y alabado sea tercer paso de la lección divina la oración que me hace decir el texto que acabo de meditar te voy a compartir una pequeña oración que he realizado en respuesta a lo que he meditado y después te invito a que hagas tu propia oración y la anotes en el cuaderno espiritual te invito a orar conmigo Señor concédenos ser capaces de mirar siempre tu cruz no como lugar de condena o de derrota sino como lugar de victoria y de resurrección y desde la cruz haz que siempre estemos atentos a acoger el testimonio espiritual que tú dejaste a Juan y a todo discípulo es decir tomar a María como nuestra madre siempre abiertos al don de tu espíritu en verdad y al don de la salvación Señor que tu costado abierto sea nuestra casa de salvación gracias por tu perdón y salvación sagrado corazón de Jesús en ti confiamos amén cuarto paso de la lección divina el propósito o el compromiso a que me invita Jesús con este evangelio de hoy wow y te lo puedo resumir en una sola frase Jesús me está invitando hoy a revisar mi corazón y comparar mi corazón con el suyo y hacer vida esa oración que dice sagrado corazón de Jesús haz que mi corazón sea semejante al tuyo y que pasó con ese corazón a pesar de haber sido traspasado por el odio por la maldad ese corazón de ese corazón salió sangre y agua de ese corazón salió amor y perdón entonces cuál es el propósito que me está invitando esta lectura de hoy revisar mi corazón cómo qué está saliendo hoy de mi corazón cada vez que recibo desprecios cada vez que recibo malos tratos cada vez que recibo cosas malas cómo está respondiendo mi corazón qué sale qué sale de él cómo son mis reacciones qué sale de mi boca y allí la revisión profunda y el propósito de cambio si estoy notando que no estoy muy bien el propósito será que cada día más me asemeje a Jesús me asemeje a Jesús pedir esa gracia al Señor para que cada día pueda ser mansa y humilde de corazón como lo fue Jesús amén cuál es tu propósito para el día de hoy para esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús que le vas a ofrecer a Jesús te invito a que vayas a la misa de hoy y le ofrezcas al Señor tu propósito de cambio amén bien y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento gracias por compartir el video en tus redes sociales entre tus amistades y familiares gracias por el me gusta que nos hace llegar a muchas más personas nos estás ayudando sin saberlo a evangelizar a mucha gente con ese dedito arriba que le regalas al video gracias también por el comentario que nos ayuda a permanecer en esta plataforma YouTube que nos ayuda a que YouTube reconozca que ustedes son seguidores reales de este canal que aprecian el material y todo el contenido que se realiza para ustedes en este canal entonces comenta regálame ese comentario de donde escribes que te ha llamado la atención un saludo lo que quieras comentar ahí tienes el espacio para hacerlo y bueno te deseo una excelente festividad de esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús que esta gracia del día de hoy la aprovechemos al máximo para nuestra conversión personal y para orar por nuestra familia por nuestros familiares y amigos y más preámbulos te digo hasta la próxima nos encontramos ya el día lunes que tengas un excelente fin de semana y que sigamos en la paz de nuestro señor jesucristo dios te bendiga hasta el lunes que nos vemos en la paz